Ay no, no me abandones nunca Ay no, no me abandones nunca No puedo estar tan solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Así es mi amor Ay no, no me abandones nunca Ay no, no me abandones nunca No puedo estar tan solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es mi calor Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es mi calor Así es mi amor Tu cariño es mi calor Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es mi calor Y para los sonidos Mundo, y que, a la ensayo Trinidad Mundo, y que, a la ensayo